La Biblia Esto en conformidad con la voluntad de Dios Pues precisamente te quería preguntar por esa afirmación Porque cuando se refiere a esto Está hablando de una situación que percibes como un conflicto ¿Puedes explicar un poco más de eso? ¿Cómo lo entiendes? Sí Este curso va dirigido a una mente que se ha vuelto completamente concreta y específica Una mente que ya se cree un cuerpo Y al creerse un cuerpo cree que toda su relación inevitable Porque la vida es relación Pero si yo soy un cuerpo me tengo que relacionar desde el cuerpo con otros cuerpos En situaciones muy específicas y concretas Que pueden ser descritas mediante el lenguaje Pueden ser interpretadas con sesgo Y la interpretación implica un sesgo Entonces, claro El curso es un intento, es un dedo que apunta a la luna de una experiencia de amor abstracto Pero la mente principiante está muy lejos de tener la capacidad de entender ¿Hacia dónde apunta la enseñanza? De manera que la enseñanza tiene que hacer la concesión didáctica de hablarte como si efectivamente tú fueses Napoleón Y te dice, a ver, ¿cuál es tu problema? Pues este ¿Con quién tienes el problema? Con esta persona ¿Qué te ha hecho? Pues me ha hecho esto y esto y esto y esto Bien Hay que partir de ahí Porque si no partimos de ahí El curso no tiene la más mínima relevancia para nosotros Tiene que ir a rescatarnos ahí donde creemos que está el problema El problema nunca está ahí Jamás Pero nuestra creencia es que está ahí ¿Vale? Entonces el curso lo que hace es Decirnos Bien Vamos a observar lo que sucede Hay un conflicto evidentemente Hay un conflicto precisamente porque la mente cree que hay dos voluntades Y cree que está sucediendo algo que no desea que suceda Se está sintiendo atacada, por ejemplo Entonces Lo primero que se te pregunta es ¿Tú estás dispuesto? Fijaos una vez más la voluntad ¿Tú estás dispuesto A aceptar una interpretación completamente diferente de este problema? Eso es clave Es clave Es la pregunta que todo perdonador debe hacerse Yo estoy dispuesto a renunciar a mi sesgo A mi interpretación de mis conflictos Porque esa es la premisa Sin eso no hay nada que hacer Hay que esperar Pero si se da esta premisa Yo estoy dispuesto Entonces hay que abrirse Realmente es muy interesante Porque a partir de ahí ya nos podemos volver un poco más difusos Porque no hay nada específico que hacer En realidad Porque Esta manifestación deliberada de mi voluntad De ver las cosas de forma diferente Es ya en sí misma la sanación Cuestión de tiempo Es ya Es lo que se requiere en realidad Y luego el ego pregunta Vale, ¿y qué hago? ¿No? Venga ¿Qué se hace? ¿Cómo lo llevo a cabo? Porque yo el ego Tengo que tener un lugar en este proceso también No voy a desaparecer así como así Vale, me voy a convertir en perdonador ¿No? Dice Y es precisamente el que está obstaculizando el proceso continuamente Porque se las ingenia de tal forma Que incluso Si en un momento dado Imaginamos una situación Que seguro que aquí a nadie le ha sucedido Alguien que haya manifestado en un primer momento Su deseo de ver las cosas de otra manera Pero al cabo de dos minutos y medio Se haya percibido de nuevo retomando el diálogo de ataque Esto no le ha sucedido Esto no le ha sucedido a nadie aquí Esto no le ha sucedido a nadie aquí Hace mucho que no le ha sucedido No, seguro Seguro Entonces ahí viene el ego El ego perdonador Y te dice ¿No habías entregado? Fijaos que la dino Porque él es el diálogo Que se retoma de ataque Y él luego también se desdobla en la voz Que juzga Es así Por eso ¿Cuál es el antídoto? El poder contra todo esto Mi voluntad Mi voluntad Es más que probable Que esto nos suceda una y otra vez Podría ser que no Podría ser que no Pero si sucede El único antídoto contra eso Es volver a atraer la mente Alinearla con la voluntad Y ir soltando Ese patológico Y morboso Apego que tenemos Por la interpretación de ataque Es adictivo Es adictivo Entonces Una y otra vez Un perdonador ¿Qué es? Uno que está aprendiendo Que su voluntad se hace Que su voluntad se hace Uno que está tomando conciencia De que ha creído Que es posible Que en su mente Coexistan dos voluntades Y uno que está aprendiendo Gradualmente A identificar Cuál de estas voluntades Es falsa Para descartarla Esto es el problema Porque cuando hablas Afirmación específicamente De ver esto En consonancia En concordancia Con la voluntad Se trata de que Se produzca el discernimiento De que eso que está Llamando conflicto No es tu voluntad verdadera Sino una voluntad falsa Es así Tu interpretación De lo que está sucediendo Es La vivencia De conflicto Si no hay La más mínima Interpretación En nuestra mente Si renunciamos Totalmente A cualquier tipo De interpretación Dualista No es posible Que se produzca El conflicto No es posible Porque el conflicto Nace precisamente En el instante En el que parecen Haber dos voluntades Es justo en esa frontera Donde nace el conflicto Pero cuando yo empiezo A despertar A la naturaleza Poderosa y real De mi ser Cuando yo empiezo A darme cuenta De que Aunque parece Que estoy hablando Desde este cuerpecito Que está aquí En realidad Yo soy El escenario completo Donde todo está sucediendo Y todo lo que está sucediendo Está respondiendo A mi voluntad Entonces suelto Completamente La visión De otros De voluntades En oposición De conflicto De ataque De necesidad De defensa Y para eso El curso Precisamente Al convertirnos En perdonadores Nos ofrece Esto Esta Podríamos decir Piedra Estaba pensando En una frase En inglés Una piedra Asia No es exactamente Como un puente ¿No? Y es La posibilidad De convertir Nuestro Nuestra percepción De lo que sucede Ahí fuera En confianza En confianza Yo no tengo que entender Lo que está pasando Ni siquiera Desde esta individualidad Que todavía persiste Me tiene que estar gustando Lo que sucede Pero digamos Que empieza a desarrollarse En mí Algo muy poderoso Que es la confianza Como todavía No me reconozco Como el ser infinito Al menos puedo Empezar a considerar La posibilidad De que Hay una bondad Natural En la vida De que todo lo que sucede Lo entienda yo O no Me está conduciendo A mi libertad Y a mi poder El reconocimiento De mi poder Entonces digamos Dejo de estar Tan virulentamente Alerta Y en oposición A lo que sucede Y empiezo a decir Bueno Esto es muy frecuente Cuando ya llevamos Unos pasos dados En el camino del perdón Empezamos a decir He perdido el empleo Pero bueno Hay una parte de mí Que está asustado Que teme que se está quedando Sin lo que le sostiene Pero bueno Confío en que la vida Finalmente Cuando la confianza total Se instaura en la mente La voluntad se unifica Somos el poder De este universo Y podemos sentir Que Que el vacío Nos sostiene Que no tenemos Absolutamente Ningún tipo De necesidad Esto es casi Impensable En este mundo Considerarnos Completamente Plenos Completamente Perfectos Y sin embargo Esa es la voluntad La voluntad de Dios Y la mía Es que yo pueda Reconocer mi perfección Porque es solo Reconociendo mi perfección Que puedo conocer A mi creador Yo no puedo ser Imperfecto De un creador Perfecto Por tanto En el momento En que declaro Mi imperfección Estoy declarando Estoy Estoy traicionando a Dios Estoy Estoy eligiendo Negarle Y sin embargo Este mundo Se escandaliza Con este tipo De aseveraciones Que son pura humildad Yo muchas veces Cuento A mí me impactó Muchísimo el relato De una mujer Que vino a un taller Y contaba Que había estado En un taller Con un maestro budista Que se había presentado ahí Se había presentado A sí mismo Como un hombre Feliz Y un hombre Bueno En este mundo Ese tipo de declaraciones Parecen Si somos benevolentes Un tanto Naíf ¿No? Y si no somos tan benevolentes Empezamos a mirarlo bien Al sujeto A ver si es verdad Eso que dice Y a ver por dónde Nos está engañando Porque resulta muy sospechoso Una felicidad Y una bondad Sin más Aquí Entonces Este mundo Está todo Dado Dado la vuelta En este mundo Parece que declararse Bondadoso y feliz Es sospechoso Y sin embargo Se nos aplaude Como una humildad Y una honestidad Qué honesto Esta persona Reconoció Que era Un pecador Pecador Una humildad Y una honestidad Tremendas Pues El curso Nos enseña Lo contrario Declararse Culpable Es Falsa Arrogancia Falsa arrogancia Es un intento Sutil De negar La perfección De nuestra creación Disfrazada De humildad Ahora Esta perfección Que hemos de aprender A reconocer En nosotros Tiene una Una característica Que es la que Hace que Nos cueste Y que aquí Entramos a pensar En el nivel De pensamientos En el que piensa Dios Y Dios piensa siempre En totalidad Por tanto Esa bondad Que me reconozco He de poder verla En todas partes Ahí viene lo difícil Porque quizás Estamos dispuestos A colaborar En esto De que nos podemos Considerar La bondad Y la perfección Pero seguro Que hay sujetos A los que no nos queremos Llevar con nosotros A esos reinos Y así no vale Para eso El perdón Nos pide Que activemos Un tipo de visión Un tipo de luz Porque obviamente El perdón No nos está pidiendo Que miremos Al mundo De los cuerpos Y de las sombras Y las cosas Que hacen los cuerpos Los cuerpos Parecen atacar Agredirse Traicionarse Abandonarse Y que declaremos Que eso está bien Que eso es inocente Y perfecto No El curso está Entrenando nuestra mente Para que se introvierta Y aprenda a descubrir La luz Que lleva dentro Y que cuando mire Ahí fuera Su percepción Se vuelva selectiva Como siempre es Pero esta vez Selectiva En favor De la luz No en favor De la oscuridad Que es lo que hemos estado Haciendo esta vez Esa es otra de las cosas Para las que el curso Nos entrena la mente Nos entrena la mente Para que nos demos cuenta De que la percepción Es un medio De que Elegido Como premisa secreta En el interior De la mente El deseo De separación La percepción Es enviada al mundo A reforzar Y a confirmar Esa creencia Por tanto Hay un pasaje En el curso Muy descriptivo Y muy tremendo En el que se nos dice Enviamos a estos perros Hambrientos al mundo Y nos traen Carne, sangre Huesos Muy descriptivo Eso es lo que hace Pero cuando La mente ha cambiado De propósito Internamente La mente ha aceptado El perdón Como única función Aquí Entonces la percepción Que sigue siendo un medio Se pone al servicio Del deseo de unidad O de amor Y entonces Empieza a ver Cuerpos Que parecen estar atacando Que parecen estar haciendo Algo que No se corresponde Con lo que yo deseo Etcétera Pero La mente Una y otra vez Pide corrección Para ver Solo la luz Eso que llamamos El Espíritu Santo Cada uno de nosotros Parece que estamos Encapsulados Aquí dentro de este cuerpo Y parece Que tenemos instalados Dos sistemas de pensamiento La luz y la oscuridad El Espíritu Santo Y el Evo Cuando decidimos Perdonar al mundo Y ser libres Y encarnar nuestro poder Empezamos a Percibir Selectivamente Solo Solo lo que prueba Que el Espíritu Santo Vive En ese otro Y entonces Empezamos a Re-con-o-cer Porque Si tú y yo Estamos en un conflicto Es de seguro Que ese conflicto existe Porque parecen haber Dos interpretaciones Diferentes De unos hechos Y no nos vamos A poner de acuerdo Aquí ya todos Habremos tenido La experiencia De intentar Tener razón En una discusión Con una pareja Con una madre Con un jefe Y de ver Como hay dos puntos De vista Y dos percepciones Del asunto Completamente opuestas Que se defienden Con exactamente La misma convicción Y vehemencia Y ambos son sesgos Esto es así Entonces Ese camino no funciona Porque los infiernos Son privados Porque la percepción Es selectiva Porque la percepción Está al servicio De una entidad individual En lucha, guerra Y oposición Por tanto Jamás Esa percepción Va a Alinearse Con la voluntad De otro No lo va a hacer Porque por definición Está diseñada Para que no lo haga Ahora Si yo le entrego Mi mente al perdón Renuncio a mi interpretación Y busco Selectivamente La mente Espíritu Santo Que si está Y si es comunicable Y si no Probemos a andar Por la castellana Sonriendo Un ratito Simplemente ¿Recuerda una escena De la película Pachadans? Cocodrilo Dandí También Que iba por Cocodrilo Dandí Que iba sonriendo A todo el mundo Y saludando ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eso es comunicable Perfectamente Ahora Ponemos cara de perro Y ¿Qué exactamente Es lo que estamos Interpretando? No sabemos Un infierno Un laberinto Infernal Completamente privado Completamente aislado Que nos aísla Entonces realmente El camino está trazado De una forma muy inteligente Y opera Opera gradualmente Porque Tiene que operar Desde lo más concreto Hasta lo más abstracto Necesariamente Porque la mente Está concreta Y ese es el problema Precisamente O sea Hay que hablar En un lenguaje concreto Que comprenda Hay que decirle Vale Tú crees que eres un cuerpo No solamente crees Que eres un cuerpo Sino crees que eres varón o mujer Y no solamente eso Sino crees que estás casado Con alguien Y como tú crees todo eso Y te crees que además El problema lo tienes con otro Pues habrá que partir de ahí ¿No? Y habrá que No No realmente Poner Énfasis O tomar en serio La interpretación Que estás haciendo Porque al Espíritu Santo Le importa exactamente Un comino La interpretación Que cada uno de nosotros Tiene de sus conflictos No nos engachemos No creamos que por Practicar el perdón Le hacemos aliado nuestro No Él no opera ahí En lo concreto Él parte de ahí Para llevar a la mente A su estado natural La abstracción A operar en un marco general En el que le dice ¿Tú no te das cuenta De que Todo esto es una sarta De mentiras Que te estás contando A partir de la primera Que te cuentas Que es que tú eres un cuerpo Tú no te das cuenta De que en esta misma situación Puedes elegir La fortaleza del Cristo Tú no te das cuenta De quién eres tú Esto es lo que nos está diciendo El Espíritu Santo En cada uno De nuestros conflictos Los principiantes Muchas veces creemos Que Que nos busca Parkins O que ¿No? Como he dicho El Espíritu Santo A mí me encuentra Parkins A la primera Y está bien Está bien Está bien Está bien Porque De alguna forma La mente que empieza A operar así Es una mente Que está empezando A confiar En un poder Bondadoso Ayudador Que la guía Luego tendrá que trascender Esas nociones Muy infantiles Muy básicas Pero está bien En un primer momento Que se dice Ahora Lo cierto es Que el Espíritu Santo Nunca se va a poner De parte De un sujeto Porque su intervención Es para que nos demos cuenta De que no hay tal cosa Como un sujeto Y darle la razón A un sujeto Es hacer real Al sujeto No es malo La primera ley del caos Dice Cada uno Tiene su propia verdad De manera que Aquí hay Tantas verdades Como cuerpos mentes Tal es así Tal es así Que si hace falta Ir a la guerra Por defender Cada uno Su verdad Se va Se va Eso es lo que hay En el fondo De cada guerra Esta es La verdad De este colectivo De esta nación En oposición A la otra voluntad Hay que luchar Es la superación De esta visión Dualista Que sucede En la mente Y luego se proyecta Al mundo Y entonces Es que se ven Esposas Jefes Naciones Quizá algún día Incluso nos metamos Ya en guerras Estelares Es eso Pero sucede Dentro de la mente Es dentro de la mente Donde se traza La frontera dualista Yo Mundo Y luego el problema Se percibe afuera Porque es proyectado afuera Y luego intentamos Solucionarlo afuera Como si solucionándolo afuera Entonces pudiésemos Devolverle a la mente La paz que perdió Cuando la mente Perdió la paz En primer lugar Simplemente porque Trazó una frontera interna Mediante la cual Declaró al mundo Dividido en dos Sujeto a objeto Y a partir de ahí Sentó las bases Para todas las guerras Que va a vivir En eso que va a llamar Su vida Tanto las propias Como las que percibe Ahí más lejos Subtitulado por Jnkoil